El Ayuntamiento y la Junta firman un convenio de coordinación para reforzar el control sobre las viviendas de uso turístico en la capital. De este modo se busca avanzar en la transparencia de datos, nuevas inscripciones, cambios de titularidad y cancelaciones mediante un sistema de intercambio de información. El Cabildo Catedral ha presentado este lunes la nueva Tumbilla de la Virgen de los Reyes, el gran estreno de la procesión magna del 8 de diciembre. Se trata de una obra que reproduce la anterior diseñada por Juan Talavera y se ha logrado ejecutar en tiempo récord para que esté lista de cara al Congreso de Hermandades. De los artistas y de los artesanos sacros que nos dedicamos a esto, siempre hablo de lo mismo, de los kamikazes que somos con el trabajo. Somos auténticos kamikazes. No nos importan las horas ni los fines de semana y esto es una muestra de ello. El Ayuntamiento invierte más de 4 millones de euros en camiones eléctricos y mantenimiento de la flota de Lipasán. Se trata de una inversión que comprende hasta tres vehículos y la compra de material y repuestos necesarios para mejorar el estado de la maquinaria pesada de la limpieza en la ciudad. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía han firmado este lunes un convenio de colaboración para reforzar el control sobre las viviendas de uso turístico de la capital. Una propuesta que se hará extensiva al resto de municipios andaluces y así coordinar las administraciones implicadas en la materia. Mediante la firma de este convenio se avanzará en la transparencia de datos, nuevas inscripciones, cambios de titularidad y cancelaciones mediante un ágil sistema de intercambio de información. También se reforzará la colaboración en el control del cumplimiento normativo para detectar infracciones urbanísticas o falta de cualquier otro requisito sectorial. La defensa que viene haciendo de la principal industria de la ciudad de Sevilla que es el turismo. La defensa que viene haciendo de esa industria en toda Andalucía, esa defensa de la marca Andalucía donde entra también por supuesto la marca Sevilla. A este convenio que hoy hemos formado que busca fundamentalmente avanzar en ese turismo de calidad que tanto le interesa a esta ciudad de Sevilla, de ese turismo sostenible que le interesa a esta ciudad de Sevilla y que busca también la convivencia con los vecinos de la ciudad de Sevilla. El convenio tiene entre sus objetivos el intercambio de información para garantizar las concretas exigencias territoriales y la compatibilidad urbanística. Con ello se mejorará la detección y actuación contra las viviendas que operan de manera clandestina. En definitiva, un compromiso con los residentes para velar por sus intereses, proteger sus derechos y asegurar que la actividad turística beneficia su bienestar. Precisamente para lograr la base de lo que ha sido este convenio. Un convenio que no está en contra de nadie, un convenio que está a favor de la convivencia, a favor de precisamente de llevar a los vecinos sus intereses legítimos de convivencia en paz también. Trabajar también en favor de la seguridad jurídica de los propietarios, de las viviendas. Trabajar en definitiva en favor de que la actividad turística sea percibida como una actividad positiva para la población. El convenio recoge la creación de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de ambas administraciones para la coordinación de actuaciones, así como para velar por la correcta ejecución del mismo, junto con su seguimiento y evaluación. Una pieza patrimonial que será el centro de las miradas el próximo 8 de diciembre. El Cabildo Catedral ha presentado esta mañana la nueva tumbilla de la Virgen de los Reyes. Se trata de una obra que reproduce la anterior y que se estrenará en la procesión magna de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades. La sala capitular del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación de la nueva tumbilla para el paso de la Virgen de los Reyes, que ha sido diseñada por Francisco Javier Sánchez de los Reyes y la ejecución del Taller de Santa Bárbara. Esta nueva tumbilla servirá para la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que además recupera el diseño original de Juan Talavera. La obra ha sido diseñada por Javier Sánchez de los Reyes y ejecutada en el Taller de Santa Bárbara. Se trata de una especie de réplica de la anterior, diseñada por Juan Talavera hace un siglo y confeccionada con material de aplicación. Presentaba zonas con piezas perdidas y su simetría estaba descuadrada. Tendrá uso profesional, posibilitando sobre todo la recuperación del diseño original. Sin duda, estamos ante un notable trabajo completamente artesanal, que es el resultado de muchas horas de desvelo de estos artistas, que han dedicado su maestría y amor a la patrona de Sevilla, permitiendo que podamos contemplar esta nueva pieza patrimonial, a un mes de la procesión extraordinaria de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. El trabajo ha consistido en reinterpretar en suma lo que ya existía, debido a que los leones, por ejemplo, estaban bordados en amarillo, siendo el morado el color original, una tarea titánica que se ha logrado ejecutar en tiempo récord. De los artistas y de los artesanos sacros que nos dedicamos a esto, siempre hablo de lo mismo, de los kamikazes que somos con el trabajo. Somos auténticos kamikazes. No nos importan las horas ni los fines de semana y esto es una muestra de ello. Yo recuerdo que este dibujo se tuvo que hacer porque urgía. Fue un trabajo, bueno, sin miedo a las horas de trabajo y sin miedo al destajo. La nueva tumbilla se podrá visitar hasta el próximo sábado 16, en la Sala Capitural Baja del Ayuntamiento, en horario de 10 a 1 y media del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. El sábado solo se podrá acceder en horario de mañana. Una obra que ha sido confeccionada por el taller de Santa Bárbara, que incluso han tenido que trabajar algunos domingos para poder cumplir con los plazos. Un esfuerzo titánico por y para la patrona de la ciudad, que abrirá el magno cortejo el 8 de diciembre. A la Virgen de los Reyes, más que por el bordado y por la obra, para quien es, para la Virgen de Sevilla, para la que creo que los sevillanos siempre estaremos en deuda con ella. Ha sido una odisea porque se ha hecho con muchísimo cariño y en un tiempo prácticamente récord. No pensé que jamás me iba a dar tiempo. Más en local, el Ayuntamiento de Sevilla, que invierte más de 4 millones de euros en camiones eléctricos y de mantenimiento de la flota de Lipasán. Se trata de una inversión que comprende hasta tres vehículos y la compra de material y repuestos necesarios para mejorar el estado de la maquinaria pesada de la limpieza en la ciudad. Estos vehículos, todos ellos eléctricos, aseguran que llegarán para mejorar el servicio en aquellas zonas de difícil acceso. Dicha inversión se sumará al plan que se comenzó a principios de año con el objetivo de mejorar el servicio de recogida selectiva de residuos y evitar el ensuciamiento del entorno de los contenedores. Finalmente, también se ha aprobado la adjudicación del suministro de seis vehículos hidrolimpiadores eléctricos y de dos vehículos mini-recolectores de carga trasera para mejorar la higiene urbana de todos los barrios de la ciudad. En política, el PSOE ha advertido este lunes que José Luis Sanz ha quitado a Envisesa cinco inmuebles de propiedad municipal en el casco antiguo, de manera que renuncia no solo a construir los proyectos de alojamientos colaborativos, sino también a cualquier tipo de VPO sin que tenga a día de hoy alternativa alguna. Según una nota de prensa, el Gobierno municipal ha aceptado la renuncia presentada por Envisesa a las concesiones de maniales sobre cinco inmuebles municipales que en 2021 se le adjudicaron para construir cinco edificios de alojamientos colaborativos con proyectos redactados y con financiación asegurada. Este proyecto formaba parte de la estrategia municipal de la vivienda pública vigente, donde las rentabilidades de las promociones de la empresa municipal se compensaban unas con otras, unos inmuebles que, según los socialistas, están en estado de ruina. Nos hemos enterado que el Gobierno del señor Sanz ha decidido quitarle cinco edificios a Envisesa para construir más viviendas turísticas, cuando podía perfectamente haberlo dedicado a construcción de VPO para que las familias pudieran volver al centro, igual que los jóvenes. La vivienda pública tiene un eje vertebrador y social que ayuda al retorno de la vida a los cascos antiguos de las ciudades. Sin embargo, el Partido Popular tiene un criterio mercantilista en relación a la vivienda pública. Y comienza en Sevilla la Semana de las Personas sin Hogar, con numerosas actividades programadas como obras de teatro o convivencias, sí con homenajes a quienes han superado la situación de sin hogarismo. El delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha querido destacar que con la campaña Sin Hogar También Existo, quiere enviar un mensaje de esperanza para las personas que viven en esta situación a la vez que generan conciencia social. Sin Hogar También Existo, queremos precisamente visibilizar y dignificar a quienes enfrentan el sin hogarismo en la ciudad de Sevilla. Esta campaña nace de una necesidad urgente, hacer visible una realidad que a menudo permanece invisible. Muchas veces, cuántas veces los sevillanos paseamos o paseamos por las calles de nuestra ciudad y vemos muchas personas en situaciones de sin hogarismo, incluso llegamos a volver la cara. Son personas con derechos, son personas con sueños, son personas con un lugar que les corresponde en esta sociedad. El pasado viernes quedó inaugurada oficialmente la vigésimo primera edición del Festival de Cine de Sevilla. El Cartuja Center desplegó su alfombra roja para recibir a muchas de las figuras de la industria cinematográfica europea, que se dará cita estos días en Sevilla. Una gala que contó con los compadres y Concha Ortiz como conductores del acto y varias actuaciones musicales. En la jornada del sábado, el paseo Marqués de Contadero sirvió de escenario para la presencia del jurado de la sección oficial o la compañía del equipo de algunas cintas como Culpa Mía, Transamazonia o Desmontando un Elefante. Sin duda, uno de los momentos álgidos fue la esperada llegada de Johnny Depp, que presentó su segunda película o del artista Zetangana, que se estrena como director. Todo ello en el Real Alcázar. Por último, el Cine Cervantes acogió el estreno del documental Un Hombre Libre. Durante toda esta semana continúa la programación con diferentes sesiones en varios enclaves emblemáticos de la ciudad. Y es que dicen que las series son el nuevo cine. Cada vez son más los usuarios que consumen películas y series en la pequeña pantalla de sus hogares a través de los catálogos de las diversas plataformas existentes en lugar de las tradicionales carteleras de los cines. Esto opinan los sevillanos. Las series, la televisión y los dispositivos móviles van ganando cada día más adeptos como forma de entretenimiento frente al cine como plan idóneo para vivir solo, emparejado con los amigos. La comodidad y los precios de las diferentes plataformas suman puntos para que la manta y el sofá ganen a la sala y a los asientos de las salas de cine. Muy poco, casi nada. Muy poco. Farta de tiempo, falta de tiempo. Veo series, series de Netflix veo también deporte, bastante deporte que me gusta. Sí, de pelipontita. Preferimos la comodidad de estar en casa también, más cómodo. También, porque no es tanto gasto de dinero ya pagan las aplicaciones las tienes en casa y pues o yo voy a su casa o ella viene a la mía. No hace mucho tiempo que no voy no tengo ganas de ir, va a gustar un poco. Las series y las películas fomentan la creación de la cultura en cualquiera de los estilos más consumidos como son la comedia, el true crime, la animación o los propios documentales históricos. Así nos lo dicen los propios sevillanos. Pues de todo, de acción romántica, de todo. A través de mi mujer, que le gustaba mucho el tipo de novela, pues me he metido mucho en las novelas estas turcas y demás. Series, últimamente me gustan más las series. De comedia. Ya bastante, bastante mal está la cosa como también para ver muchas penas en la tele. Lo que veo yo son cosas clásicas en TCM y cosas en esas. Películas de terror sobre todo, sí. Me gusta mucho ese género. Pequeña o gran pantalla, series o películas, ambos formatos fomentan la creación de la cultura que durante estos días protagoniza Sevilla y su vigésimo primera edición del Festival del Cine Europeo. En sucesos, un médico ha sido agredido físicamente en un consultorio de Burguillos, tan solo tres días después de que CESIF y los sanitarios se concentraran a las puertas del Centro de Salud de Pino Montano por tres agresiones sufridas por facultativos en este barrio sevillano, en Hinojos y en Osuna. Una nueva agresión, esta vez en Burguillos, por la que el Distrito Sanitario Sevilla Norte ha activado el Plan de Prevención y Atención de Agresiones del SAS, poniendo a disposición del profesional afectado todos los recursos necesarios, como el asesoramiento legal o el apoyo psicológico. El episodio de violencia durante el que se han generado desperfectos y rotura de mobiliario de la consulta ha interferido directamente en el normal funcionamiento del centro, obligando a retrasar la asistencia a pacientes que estaban esperando atención. La Policía Nacional ha retirado en estrictas condiciones de seguridad un proyectil de artillería que se encontraba en muy mal estado de conservación y que fue hallado en una chatarrería en Dos Hermanas. Fueron los propios trabajadores los que dieron aviso a la Policía Nacional al detectar un proyectil en mal estado que había sido trasladado por un ciudadano hasta este establecimiento para su venta. Una vez en el lugar, los especialistas policiales comprobaron que efectivamente se trataba de un proyectil activándose el protocolo para estos casos, consistentes en las medidas de seguridad correspondientes y asegurando la zona, realizando una detonación controlada en las inmediaciones. Ante hallazgos o sospechas de estos artefactos, la policía recuerda no manipularlo, señalizar el lugar, evitando que quede oculto y notificarlo a la mayor brevedad. Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de un robo en un estanco en la localidad de Montellano. Pertenecían a una banda organizada y especializada en robos con fuerza en establecimientos comerciales. La investigación continúa abierta y no se descarta más detenciones. El arresto se produjo tras un robo en un estanco de la localidad donde los delincuentes sustrajeron 900 euros en efectivo y más de 1.700 cajetillas de tabaco valoradas en 7.800 euros según el perjudicado. La intervención fue posible gracias a un aviso recibido pasadas las 3 y media de la madrugada alertando sobre un robo en curso. Los agentes se personaron rápidamente en el lugar interceptando el vehículo de huida que había sido robado previamente en Punta Umbría en agosto y recuperado durante la intervención. Además del botín sustraído, los agentes hallaron en el vehículo diversos objetos que podrían vincular a la banda con otros robos ocurridos en las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Murcia. En otros temas, la Diputación de Sevilla ha aprobado una ayuda de 1.100.000 euros para proyectos humanitarios y de cooperación en África y en Sudamérica. Las ayudas serán dadas a 19 ayuntamientos y mancomunidades y a 28 ONG que serán las encargadas de desarrollar dichos proyectos. Se trata en concreto de 346.000 euros para ayuntamientos y mancomunidades para la ejecución de 10 actuaciones, 6 en Centroamérica y en el Caribe, 2 en Sudamérica y una en Europa. Por su parte, las ONG recibirán 779.850 euros para el desarrollo de 13 proyectos. El objetivo es el apoyo a los países menos favorecidos para el logro de su desarrollo de forma sostenida y continua y lograr que los municipios se involucren en programas con vistas al desarrollo humano a nivel local. Y tenemos que comentar también que las obras de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario vuelven a provocar cortes nocturnos de tráfico desde este martes y hasta el próximo jueves. Los cortes se producirán en ambos sentidos de circulación. Serán acometidos desde las 10 de la noche del martes hasta las 6 de la mañana del día 13. Volverá a cortarse el tráfico en ambos sentidos el miércoles y el jueves desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. En materia de desvíos en el sentido Huelva, el tráfico procedente de la A4 será desviado en la salida 549 hacia la carretera de la Exclusa, mismo recorrido para el tráfico procedente de la S40. En sentido Cádiz, el tráfico procedente de la S30 se desviará en la salida 12B, continuando por la misma hasta el enlace con la S40, donde se podrá acceder a todas las direcciones. Abrimos el tiempo de deporte con una nueva derrota del Sevilla que cayó ante el Leganés 1-0 en Butarque, en un partido que se decidió en los minutos finales por un error de Luciana Goumé, cuyo penalti y expulsión dejaron a los sevillistas sin opciones de remontar. El Sevilla llegó al parón de selecciones de octubre con una sonrisa tras ganar el derbi contra el Betis, pero en noviembre vuelve a quedarse con un sabor amargo. En este periodo de competición, el equipo dirigido por García Pimienta ha cosechado tres derrotas y solo una victoria en Liga. Y si además esas derrotas ocurren, como la de este sábado, la sensación negativa se hace aún más intensa. Nada, jodido, muy jodido. Una lástima porque creo que hemos ido de menos o más durante el partido y cuando el partido estaba quizás más controlado por nuestra parte pues hemos cometido ese error tan grave. No voy a personalizar, esto es un tema de todos. Yo el primero, no es un tema de Goumé, es un tema de todos. Es un tema de todos, un error que ha cometido un jugador concreto como fue la semana pasada, como nos ha pasado en otras situaciones que también ha sucedido. Y nada, animarlo, hay que aprender de los errores, por supuesto, no podemos cometer este tipo de errores, que sea más mérito del rival que no de mérito nuestro. Bueno, primero, estábamos bastante condicionados por las bajas, entonces tampoco tenía demasiadas opciones para hacer el equipo, pero bueno, en ningún caso es excusa. La solución es estar más acertados de cara a portería primero y no cometer errores como hemos cometido esta semana o la semana pasada. Al final, cuando tú cometes errores tan graves en primera edición los rivales no te perdonan. El Real Betis y el Celta de Vigo empataron 2-2 en un emocionante partido, con un gol en el último minuto de Mar Bartra que rescató un punto para los locales. Y a continuación, damos paso a la previsión del tiempo para este próximo martes. Último día de temperaturas otoñales antes de la llegada del frío prevista para mediados de esta semana. De cara a mañana martes esperamos en la provincia cielos poco nubosos o despejados con brumas matinales. Los termómetros, como decimos, irán en descenso, especialmente las mínimas. Bajaremos hasta los 9 grados en Constantina, 10 en Écija, 11 en Lebrija y 12 en el resto de la región. Las máximas no superarán los 23 de Lebrija, los 22 de la capital y la Sierra Sur o los 21 de Écija. 20 esperamos en el Castillo de las Guardas y 18 en la Sierra Norte. Los vientos serán flojos del nordeste. Y nosotros nos marchamos recordándoles que mañana continúa el Festival de la Guitarra de Sevilla, en esta ocasión en el Museo de Artes y Costumbres. Es turno para David Martínez que ofrecerá un repertorio guitarrístico desde el Barroco hasta Paco de Lucía a las 7 y media de la tarde. Entrada gratuita. Nuestra programación continúa ahora con Zona Deporte en unos minutos con el compañero Manolo Nieto. Mañana más información aquí en PTV Sevilla. Gracias por su compañía. Que pasen buenas noches. Gracias por ver el video.